hoy te voy a enseñar qué es lo que tienes que sacar de tu casa ya inmediatamente porque esto lo que puede ocasionar en tu vida es que sólo hayan retrasos obstáculos y puertas cerradas hoy vas a aprender que hay algunos elementos en tu casa que son justos y necesarios de eliminar de repente de votar y de ya no tener más porque si no no atraerás dinero no vas a traer trabajo y sólo vas a traer pobreza y estancamiento número uno lo primero que tienes que sacar ya de tu casa y eliminar son los relojes que están paralizados relojes que no tienen pila que ya no funcionan que no están marcando el tiempo porque esto lo que hace es simplemente dejarte en el pasado los relojes y también los calendarios calendarios que puedas tener de años anteriores calendarios que ya están tachados el calendario a través del feng shui lo que hace simplemente detenerte en el tiempo y no pensar en un futuro así que ya lo sabes si tienes un reloj que está mal logrado que no funcionan las heridas que quizás no tiene pilas y no marca el tiempo que tienes que ser tienes que eliminarlo de tu casa inmediatamente o va a traer retrasos otra cosa importante son los objetos los regalos o los recuerdos que tengas de personas fallecidas personas que seguramente tú puedes apreciar mucho que son familiares y que tienen un recuerdo muy valioso para ti pero están simbolizando la energía de la muerte no solamente los objetos sino también son los recuerdos como las fotos que de alguna manera hacen que estos cuadros estén siempre trayendo una energía no de prosperidad sino de etapas que aún no se pueden cerrar de ciclos que no te dejan avanzar mucho cuidado con los recuerdos con las fotos o con los objetos de personas difuntas en la casa hay lugares mejores donde los podemos dejar de repente si tú deseas puedes dejarlos en un parque en un lugar donde siempre puedas acudir y recordarlos con mucho amor esto es para que la energía crezca y renazca diariamente otra cosa importante es tener plantas puntiagudas son plantas que te van a llevar a los conflictos a las peleas cosas que de alguna manera generan enfrentamientos entre familiares entre las personas con las que trabajas con las que convives aleja de tu casa las plantas que tengan espinas los cactus estas plantas que de alguna manera generan que hayan vínculos que no sean afectivos y que se abran los caminos y sobre todo atraiga más tristeza desilusión angustia problemas y sobre todo la pobreza así que estas cosas vas a poco a poco ir eliminando las de tu casa y te doy un secreto más nunca pintes la puerta de tu entrada de color negro porque lo que hace es bloquear toda la energía del dinero si eso es lo que ha sucedido ya lo sabes cambia el color renueva la energía y saca estos objetos de tu casa ya si deseas ya lo sabes conocer más secretitos suscríbete como siempre a mi canal de youtube